¿Me escuchas, Pablo? Ahí, ahí, espera, ahí te escuchamos de nuevo. Presumible, hay una mujer, presumiblemente hay una mujer de por medio en este enfrentamiento entre dos hombres. Pablo, Pablo, está de rehén supuestamente según los efectivos policiales. ¿Perdón? Está de rehén supuestamente una mujer según los efectivos policiales. Es lo que estoy diciendo. No sé si me están escuchando. Ahí te entendí bien. Y se encuentra en el Toyota IST. Con el hombre que efectuó los disparos frente a migraciones. Nosotros, este vehículo se encuentra en Caballero entre 25 de Mayo y Mariscal Estigarrilla. Ahí vamos ubicándonos, Pablo, ¿verdad? Sí. Bueno, y el hecho creo que casi frente a migraciones. Pero, el hombre, cuando ya lo que vio el comisario Jorge Galeano es que se estaba peleando, el hombre, el dueño de este IST, que todavía no lo tenemos identificado, el dueño de este IST se estaba peleando con otro hombre que estaba, que era dueño, que es dueño de un Nissan, un vehículo Nissan. Y se estaban peleando aquí, frente a una cuadra abajo, frente a migraciones. Posteriormente, cuando, y obviamente efectúa disparos, durante esa pelea, esa discusión con el otro hombre. Con el otro hombre, efectúa disparos, se sube al vehículo, ya cuando la policía llegó, se sube al vehículo y se mueve por Caballero. Sube por Caballero y se queda en esta media cuadra, diríamos, de Caballero, entre 25 de Mayo y Mariscal Estigarrilla. Y por eso ahora se está realizando por parte de los efectivos de antisecuestros que están negociando con este hombre para poder sacar a la mujer que se encuentra en el lugar. Muy bien. Entonces, ¿hay una mujer dentro del vehículo, o habría una mujer dentro del vehículo? ¿Sería la pareja sentimental de este hombre que está armado, verdad, Ruth? No se sabe todavía si es la pareja sentimental o no. No se sabe. Pero ella es la piedra de Escárdenes, no, digamos, del hombre. Claro, claro. Se presume que es un problema sentimental, pero no se desconoce todavía el tema si es que ella es pareja o expareja de esta persona. El comisario Jorge Galeano explicaba que el hombre de esta Toyota IST tiene una bermuda color kaki y una remera, no recuerdo el color, y un arma presumiblemente de 9 milímetros. Justo justamente nos decía el comisario Jorge Caballero que estaba llegando a la comandancia cuando vio esta situación. El comandante, él es jefe del departamento, o sea, la dirección de seguridad central, por así decirlo, o el área metropolitana. Pero él estaba viviendo la comandancia para la reunión con los campesinos y se encuentra con esta situación. Estamos esperando datos de los efectos policiales que están negociando con el hombre que se encuentra en este vehículo. Sí, realmente grave la situación en el sentido de que el hombre está armado, evidentemente no está en sus cabales en este momento o no lo estuvo en el momento en que efectuó los disparos. Vos sabés que una persona así siempre es peligrosa, no sabemos en qué puede terminar, vemos ahí una imagen del auto detenido, del policía negociando y nada más. No sabemos lo que pasa por la cabeza de este hombre. Esto puede durar horas también. Pablo, mientras, Pablo, Pablo, ustedes ven las imágenes. Nosotros vamos a hablar con uno de los que fue testigo de esta situación, Marcelo. Marcelo, ¿ustedes dónde se encontraban específicamente? Nosotros estamos viviendo de acá y con un compañero, él estaba, él vio lo que vio más cerca de mí. ¿Qué es más o menos lo que vieron ustedes? Y que el IST le... ¿El nombre del IST? Le alteó al Nissan Sunny. Y luego empezamos a forjensear, hubo el primer disparo. ¿Hacia dónde el disparo hizo? Hacia el aire. Hacia el aire, hacia el aire. Y después se empezaron a discutir, la chica ya le obligó para que se suban. Ahora yo no he visto si el otro tipo se subió también en el auto o... No, el otro hombre está detenido, prendido. Sí. Y se subieron y aprobaron los policías. ¿Estaban los policías? O ya estaban los policías, sí. Y los policías le se ponen el paso para que no sigan. No, se pulen. Sí. Muchísimas gracias. Ayer a Marcelo. Bueno, vamos a seguir mostrando nosotros lo que está pasando ahí con las imágenes de nuestro compañero Justo Marecos, de lo que está sucediendo y que están negociando. Bueno, esa es la información que estamos teniendo de los testigos que vieron este hecho y que observaron esta situación. Vamos a ver si podemos conversar con algunos de los... Todavía no se pueden acercar ninguno de los efectivos policiales para poder tener más detalles. Es lo que estamos tratando de tener aquí. Pero mucha gente, mucha gente, muchos efectivos policiales también, Pablo. Sí, la verdad, muchísimos efectivos policiales también, curiosos. Vemos a lo largo de la calle Caballero, grave por donde se lo mire la situación que estamos viviendo. Vemos en imagen algo quieto, ahí un auto detenido y un hombre hablando. Ese hombre es policía. Pero dentro la situación es grave. Hay una mujer retenida. Probable rehén. Probable rehén y el hombre estaría armado con una pistola 9 milímetros. Este efectivo está de civil, eso hay que aclararlo, es el negociador. Y entre los curiosos también puedo observar incluso a menores. Esta situación es de peligrosidad, hay que decirlo. Y para matizar, ¿verdad?, el punto de lo que estamos diciendo, también hay que decir lo siguiente. El hecho de que el policía no esté negociando con él a los gritos, ni por teléfono, sino que él está ahí parado físicamente al lado de la ventanilla del vehículo, también es lo que le da un poco de tranquilidad al asunto dentro de la gravedad. Porque si no, no se podría ni acercar si el hombre estuviese realmente sacado en este momento. Claro, una estrategia entonces de la policía también, esa forma de negociación para calmar las abogas en ese lugar. Uno quiere creer que esto va a terminar bien, es lo que esperamos, ¿verdad? Pero la situación real, fríamente hablando, es esta. Hay una mujer de rehén dentro de este auto con un hombre armado portando una 9 milímetros. El hombre ya efectuó disparos más temprano esta mañana a una tercera persona que ya no se encuentra aquí en la escena. Que dijo el comisario más temprano cuando habló con las cámaras de ABC Noticias de que el hombre ya no se encuentra en el lugar, pero que ya está plenamente identificado. Este sería el otro protagonista de la discusión que tuvieron en un primer momento. A ver, veamos la señal porque vemos un movimiento del policía. Sí, Pablo, están haciendo todas las tratativas. Lo veíamos recién al efectivo policial de antisecuestros que iba y venía y estaba hablando por teléfono y también conversaba con el comisario de la zona. Por ahora todavía no está viniendo hacia la zona nuestra de los periodistas. No podemos tener datos oficiales. Pero están conversando y le están pasando incluso, parece que, agua mineral. Sí, le están queriendo pasar agua mineral a los que están, a la mujer, exactamente. Ahora, por ejemplo, dispusieron que haya un cordón humano de policía para que no se cruce hasta, o sea, por lo menos nosotros aquí nos quedamos donde están. Ahí está mostrando justamente justo el cordón humano de policía que ya se colocó hace unos minutos por parte de los efectivos. Y allá en 25 de mayo, como ven, allá del otro lado, nosotros estamos del lado cerca de Mariscal Estirribia. Para el de frente, como están viendo, el vehículo está de frente a 25 de mayo. También ya hay muchos curiosos camarógrafos también que están en el lugar, pero todavía no hay ningún cordón, bueno, hay un breve, pocos efectivos policiales que están haciendo un cordón humano también. Pero hay más curiosos de esa zona y en Mariscal Estirribia también. Ruth, hay que decir algo también. Sí, Pablo. Sí, las negociaciones no son eternas, o sea, se trata de preservar la vida de los protagonistas. Pero si el hombre no desiste de esa actitud, hasta se expone a que la policía le dispare. Sí, claro, porque el policía, según las informaciones que tienen, todavía abre la puerta, se está subiendo. Pareciera que uno de los efectivos policiales se subió al vehículo. Evidentemente, la persona del dueño del IST se trasladó hacia atrás. Es polarizado, aclaremos, es polarizado. Se están trasladando. Vamos a ver si, bueno, evidentemente tenemos que seguir. Está trasladando. Podemos movernos, y total, ya el vehículo se movió. Vamos a movernos justo. Vamos a ver si podemos llegar hasta para ver cómo es el tema. ¿Cómo? Se está yendo un efectivo policial. ¿Comisario? ¿Comisario Mesa? ¿Comisario Mesa? Bueno, se fue uno de efectivo policial. Llevaba el vehículo y se fue. Estaban haciendo las negociaciones. Y se fue por 25 de mayo. Esperemos si se va a tener, si vamos, si se va a la tercera metropolitana. Estamos queriendo ver cuál es la situación. Bueno, acá el vehículo ya se fue. Se subió un efectivo policial. Como observaban, se subió a la parte del conductor y llevó el vehículo. Es lo que ocurrió, por lo menos, aquí. Y todos los efectivos policiales ya se están movilizando. Muy bien, Ruth. Bueno, es lo que ocurrió acá. Seguramente van a la tercera metropolitana. O a la comandancia. Vamos a ver, vamos a averiguar. Ruth. Vamos a ver. Feliz resolución, entonces, en este caso, por el momento. Por lo menos no tenemos que lamentar ninguna pérdida humana. Efectivo en el vehículo. Ruth, te liberamos. Te liberamos porque hay que seguir en la cobertura. Sí, porque hay que seguir en el vehículo. Sí, exactamente. Hasta luego. Muchísimas gracias. Era Ruth y Giovanni en vivo en directo. Final feliz. Evidentemente, si la policía tomó ya el control del vehículo, este hombre evidentemente cedió. Así es que ahora, a solucionar los inconvenientes con la justicia.